¡Uuuh! ¡Iregalés! ¡Pero que tremendo, eh! ¡Es que no vino a bailar! ¡Es que no vino a gozar! ¡Que se vaya parando! ¡Porque fue el que es taqui, taqui, taqui! ¡Vino a rubia, ya, ya! ¡Porque fue el que es taqui, taqui, taqui! ¡Vino a rubia, ya, ya! ¡Ey, recono, bate! ¡Yo creo que más sabe! Soy rapero, no rastrero Soy el que tiene todo lo que tú no tienes clase Quiero ser contra la calle Somos camaradas, somos frases ilegales En el arte, dominante Y al que no lo gusta, no me importa que se largue Avanzante, arrollante Si hubo destino que me ha hecho turbante Mira a la vecina como es telequina Mira a la vecina como le vacila Oye, mi bonita, yo te voy por encima Solo quiero echar una bailadita, una quebradita Con tu hermanita, que es tan bonita Mira a la señorita, que me la llevo pa' la esquina Es que no viva a bailar Es que no viva a gozar Que se vaya parando Porque fue el que es taqui, taqui, taqui ¡Vino a rubia, ya, ya! Porque fue el que es taqui, taqui, taqui ¡Vino a rubia, ya, ya! El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina del lado Ya se está calentando El party se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina del lado Ya se está calentando Ya se siente la alegría Me demoro la comida Ya con falta de alegración Vacilemos con los ojos al pan Eh, eh, tremendo, eh Salve, lo hice ¡Ile, calé! ¡No, que va! Dale, 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 dale El que vino le convino Porque disfruta del vino Vino tinto que el vecino Le brindó a sus amigos Que llegaron, que tocaron, que rogaron Y hasta entraron Y gritaron el sol perdido Eh, 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 eh Cuántas mujeres bailando Cuántas mujeres gozando Cuántas mujeres rumpeando Cuántas mujeres brincando Cuántas mujeres bailando Eh, cuántos siguen gozando Eh, cuántas mujeres bailando Eh, cuántos siguen gozando Eh, mira cómo se delita Ah, mira cómo me delita Ah, ah Mira cómo se delita Ah, mira cómo me delita Mi gente, ya se siente la alegría, me da todo la comida Y te acompaña la emoción, vacilemos todos un montón ¡Ah! 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 ¡Lo que va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo que va! ¡Ah! 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 ¡Ah!